¿Qué tal mis apreciados alumnos? De nuevo con ustedes. Hoy estaremos viendo el tema que se llama combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia nosotros la podemos utilizar en diferentes aspectos. Para ello vamos a hacerlo en primera instancia a través del asistente para la combinación. Entonces para ello tenemos que ingresar aquí a la ficha de inicio. Pues en este caso yo tengo un sistema operativo que es Windows 7, Windows 10 también lo podríamos hacer. Y aquí entonces buscamos Word o podemos digitar directamente acá Word. En mi caso yo voy a trabajar con Word 2016 para ejercer este tipo de combinación. Vamos a abrir Word entonces voy a decirle aquí que es un documento en blanco. ¿Ok? Para las personas o los alumnos que les aparezcan aquí en la parte superior de esta franja voy a decirle habilitar contenido. Bueno. Aquí rápidamente podemos decir qué es realmente una combinación de correspondencia. Una combinación de correspondencia es básicamente un proceso automático que se realiza a través de Word con el objetivo de crear una gran cantidad de documentos con respecto a la cantidad de usuarios o la cantidad de personas que yo tenga asignadas en una base de datos. ¿Listo? Para yo generar una combinación de correspondencia primero que todo yo debo tener un documento de referencia. ¿Listo? Este documento de referencia puede ser por lo menos una carta. Puede ser también un sobre. También puede ser incluso una, digamos, una etiqueta. ¿Listo? Y también nosotros podemos tener lo que es una base de datos. La base de datos nosotros podemos utilizarla como es un, es un programa de Microsoft. Podemos utilizar bases de datos para colocar las iniciales bases de datos en un programa que incluso lo más probable es que en un curso usted ya lo hayan dicho, lo hayan visto, que es un programa de Access. De Access o también podríamos utilizar un documento de Excel. O también podría ser un documento incluso de Word. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente? Es que nosotros normalmente vamos a tener un documento donde tenemos cierta información. Lo que hacemos es consultar desde ese documento, importar la información o importar la, importar la base de datos. ¿Sí? Importar la información. Y luego de ahí que nosotros importemos la información, lo que vamos a obtener como resultado. Entonces, el resultado que vamos a tener es una, un documento, documento con todos. Los registros posibles que tengan, esa base de datos. Sí, entonces, es prácticamente es un proceso dinámico, un proceso automático que realiza y que nos provee la herramienta de Word que realiza cada uno de estos pasos. Al final nosotros vamos a tener lo que ya les decía, un documento que ya nos posibilita toda la información que tiene esa base de datos. Entonces, si esta base de datos, esta base de datos tienen 30 registros o 30 información de 30 personas o 30 empleados, dependiendo de cómo sea el objetivo, nos va a generar un documento con toda esa cantidad de cartas. Entonces, esto se hace automático. En un momento dado, ustedes tengan que enviar una información o una carta a una gran cantidad de destinatarios. Y la idea es que a través de esta herramienta, a través de esta combinación, lo que hacen es automatizar esa información para que a través de un solo documento, con un solo documento, con un solo documento que nosotros tengamos, automáticamente podamos generar gran cantidad de documentos con ese solo documento de referencia. Es imprescindible, es una herramienta muy práctica y que nos ayuda a minimizar demasiados tiempos a la hora de automatizar tareas con este tipo de herramientas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en primera instancia? Lo que vamos a hacer es verificar que en la parte superior aquí de nuestro documento tengamos una etiqueta que se llame correspondencia. Ok, para ello, entonces, vamos a darle clic aquí en correspondencia. Ahora, enseguida nosotros vamos a tener aquí un pequeño ícono que dice iniciar combinación de correspondencia. Voy a darle clic sobre él y vamos a encontrar las diferentes información. Fíjense que el documento de referencia yo le denuncié algunos casos muy puntuales, pero podemos tener cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, incluyendo algo que se llama directorio. Normalmente, ustedes ya conocen los sobres. Yo, de pronto, en algún momento, quiero imprimir gran cantidad de información sobre esa base de datos, crear unos sobres y enviar esa información a cada uno de los destinatarios. Las etiquetas hacen referencia a, digamos, a cada uno de lo que llamamos los stickers, de pronto, que se van a imprimir para adherir de pronto a otro tipo de documento. También lo podemos hacer. Y, pues, digamos, a través de una cuenta de correo electrónico. En nuestro caso, en nuestro caso, para que ustedes sepan cómo funciona este documento, lo vamos a hacer aquí a través de paso a paso, a través de una combinación de correspondencia. ¿Vale? Bueno. Pero primero que todo vamos a verificar y vamos a guardar este documento. ¿Vale? Voy a decirle aquí en la parte superior, decirle guardar. Voy a decirle examinar y lo voy a guardar aquí en mi carpeta de descargas. Para ello voy a decirle entonces, voy a guardarlo como carta de combinación. Carta de combinación lo vamos a dejar aquí que sea un tipo de documento. Recuerden que las extensiones de documento de Word son .docx y le doy clic en guardar. ¿Vale? Asumamos que, de cierta manera, hay un ejemplo muy práctico. En este ejemplo vamos a tener en cuenta que, de pronto, nuestro jefe, ¿sí? Nuestro jefe, posiblemente él necesitó un listado que nos diga que imprimamos una gran cantidad de listados que tenemos, digamos, por los empleados de la empresa. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a crear ese documento de soporte o de referencia. Para ello, entonces, vamos a redactar una pequeña carta. Esto es simplemente de ejemplo. No necesita tener como tanto un protocolo para crear esta carta. En primera instancia voy a decirle acá entonces, Bucaramanga. Bucaramanga, voy a decirle, digamos, 9 de junio de 2020. ¿Listo? ¿Listo? En segunda instancia, entonces, voy a darle aquí unos espacios y voy a decirle aquí más abajo. Entonces, digamos que nuestro jefe, entonces, lo va a decir, respetado, ingeniero, digamos, Vladimir Ayala, mogollón. Bien, listo, voy a dejar unos espacios y ahora también rápidamente voy a colocar entonces un asunto. Asunto voy a colocarle en este caso, voy a maximizar un poquito más acá, en esta parte. Voy a maximizarlo para que se vea un poco más. Asunto voy a colocarle entonces listado de empleados. Listo, entonces, para ello que a mí me piden que yo, pues, de cierta manera en mi ámbito de mi dependencia, yo necesariamente tengo contacto con toda esa información. Y el jefe me pidió de cierta manera que en una reunión me enviara ese tipo de listado de la información para poderla verificar, digamos, a través de el grupo de auditoría. Entonces, para ello le digo lo siguiente. De acuerdo En la reunión Basada De calidad Reunión basada De calidad La semana pasada Pasada La semana pasada Respecto Al listado De los empleados Si quiere incluso aquí la puedo justificar Voy a darle aquí inicio Voy a darle justificar De acuerdo a los empleados de nuestra Empresa Coma He consultado Dicha información En el registro De la base de datos Y a continuación Presento De manera Organizada Los datos De Nuestros Colaboradores Colaboradores Esto digamos que esto sea así Yo le estoy indicando que precisamente voy a enviar esa información Ahora incluso lo que voy a decir aquí Entonces voy a decirle aquí Datos Empleados Para ello voy a crear una pequeña tabla Vale para organizarla un poco mejor Listo Entonces para este caso Voy a decirle acá Insertar Y le digo tabla Para en nuestro caso Vamos a necesitar Cinco columnas Dos Tres Cuatro Cinco Y voy a dejarlo Solamente de dos filas Ok Simplemente selecciono aquí Ahora En esta parte de acá En la primera línea En la primera fila Voy a seleccionar Y voy a darle aquí Clic en la ficha de inicio Voy a darle aquí Negrita Y a su vez Aquí le voy a dar Centrar Listo Voy a colocar aquí En esta tabla Van a ser los encabezados De la información Que voy a tener De cada uno de ellos Para ello voy a colocar aquí Que sean los nombres Listo Aquí voy a decirle Apellidos Listo Voy a decirle acá Que sea la dirección En la siguiente columna Vamos a colocar el cargo Y luego por último Va a ser la dependencia Ahora En nuestra información En nuestra base de datos Yo puedo generar Como les decía Tanta cantidad de documentos De acuerdo a información Que yo tenga Así si tiene 50 100 registros En mi base de datos Yo lo puedo hacer Como un ejemplo También entre 4 y 5 registros Va a ser lo mismo ¿Vale? Entonces la idea No va a ser tan extensa La base de datos Sino parte de información Que la que voy a necesitar Entonces Voy a escribir aquí Y digámoslo así Quedo atento A sus Indicaciones Ok Entonces Ya para finalizar Voy a colocar Atentamente Y aquí Colocaría Es el nombre De la persona Que le va a enviar Esa carta Al ingeniero Ok Entonces Voy a Darle un poquito Aquí más de espacio Por así decirlo Entonces Voy a colocar Aquí Mente Digamos Oscar Balbuena Delgado Balbuena Delgado Digamos que aquí Entonces Colocaríamos De pronto Una línea O algo aquí Para la firma No vamos a Hacer énfasis Tanto en el maquillaje De este documento Vale Voy guardando Entonces Presiono las teclas Control G También O en la parte superior Y le digo guardar La idea es que Cuando yo genere La recombinación De correspondencia Toda la información Va a quedar aquí Almacenada En esta tabla Ok Entonces Para ello Ahora sí Voy a hacer uso De mi etiqueta Donde dice Correspondencia Y voy a seleccionar Donde dice Iniciar combinación De correspondencia Y en este caso Voy a darle aquí Que sea paso a paso Por el asistente ¿Listo? Entonces Le doy a aceptar Ahora Lo primero que Se muestra aquí En la parte Derecha Es El paso Que va a seguir Y fíjense que aquí Aparece en este panel El primer paso Y aquí en la parte superior Me indica Que es cada cosa Lo que va a suceder De ahora en adelante De acuerdo a este proceso Ahora Aquí me dice En el primer paso Me dice En qué tipo de documento Está trabajando Puede ser En unas cartas Puede ser Digamos En mensajes De correo electrónico En sobres Etiquetas Y lista de direcciones Para nuestro caso Entonces Aplica Aquí en las cartas Y dejo Seleccionada Este grupo De opción Allí ¿Listo? Ahora voy a hacer El siguiente paso Entonces Voy a verificar Aquí en la parte Siguiente Y le voy a dar Clic en Siguiente ¿Listo? Siguiente Para que pase A la segunda parte Ahora ¿Qué me dice aquí En la parte superior? Me dice Seleccione el documento inicial ¿Listo? Me dice Cómo desea Configurar las cartas Utilizar el documento actual Que sí es el que hace referencia Porque Yo voy a trabajar Sobre este documento Que tengo aquí Porque es El que tengo de referencia ¿Vale? ¿Qué otras opciones Tienen aquí también? Me dice Que es utilizar Una plantilla Si es un caso dado Yo tengo un documento Ya con cierta información Y sería utilizarla O incluso Un documento existente Si yo le digo Aquí Un documento existente Él me va a abrir Un Digamos Una Cantidad de documentos Que tengo allí Para el caso nuestro Voy a decirle Utilizar el documento actual Ahora En la parte inferior Voy a seguir En el siguiente paso Seleccione Seleccione los destinatarios Entonces le digo aquí Clic Ahora Me dice aquí El siguiente paso Seleccione los destinatarios Me dice Utilizar una lista existente Es En un caso dado Si yo tengo ya un documento Recuerde que Con anticipación Les decía Que si mi base de datos Podría ser de Word Podría ser de Excel O una base de datos Incluso de Access Podría serlo ¿Vale? Pero en este caso Fíjense que no tengo Mi lista Como es por el asistente Yo debo crear Mi lista También podría ser Una lista de contactos De Outlook O incluso Escribir una lista nueva ¿Vale? Eso es lo que yo voy a hacer A través de este Ícono Este enlace Que dice aquí Examinar ¿Vale? Entonces Voy a crear Entonces Voy a decirle aquí Que escribir Una lista nueva Para que automáticamente Me habilite Este enlace Que está acá Ahora le voy a dar Clic en crear En esta sección O en esta ventana Nos mostrará Una cantidad de campos Referentes De cómo va a estar Organizada nuestra base De datos Para ello Incluso Automáticamente Word Nos imprime Una cantidad de campos Que trae por defecto En la herramienta Pero en este caso Vamos a hacer Esta modificación Porque Solamente Los campos Que nosotros Vamos a utilizar Son los que Hice referencia En esta tabla ¿Vale? Que está en la parte inferior Que es Nombres Apellidos Dirección Cargo Y dependencia Voy a personalizar Esta base De datos Que está acá Frente a estos campos Que aparecen en la carta Para ello Entonces Me voy a dirigir Aquí Donde dice Personalizar Columnas Clic Clic Allí Ahora Veo Que Se Aparecen Como les decía En su momento Una gran cantidad De campos Que incluso No los voy a utilizar Solamente Voy a dejar Los que aparecen Allí Ahora Para ello Voy a tener A utilizar El primer campo Que es Nombres Pero yo veo Que aquí Ya hay un campo Que es Nombre Yo lo puedo Incluso Modificar Entonces Para ello Selecciono Ese campo Que me puede servir Y le digo Cambiar nombre Y en la ventana Simplemente Le agrego La S Para que me queden Nombres Como yo Requiero mi campo Y le voy a dar Clic En aceptar Ahora Estos campos Que yo no No voy a necesitar Acá Yo los voy a Eliminar Para que los necesito También Posee aquí Una opción Que es Eliminar Y le digo Si Ahora igual Con cada uno De ellos Voy a dejar Solamente Cinco campos Voy a seleccionar Este Que es Dirección De correo Electrónico Para mi caso No lo voy a utilizar Le digo Eliminar Si Eliminar Si Y con cada uno De ellos Ok Voy eliminando Hasta que me queden No más Los campos Que yo necesito Ahora La siguiente Es apellidos Yo tengo aquí Un campo Y apellido Lo voy a dejar Aquí Ahora Nombre De la organización No lo necesito Eliminar Si Ahora El nombre Yo tengo Una dirección Que aparece aquí Voy a también A cambiar Este campo Le digo Cambiar nombre Y le digo Sencillo Que es Dirección Dirección Y voy a darle click En aceptar Automáticamente Me cambió Aquí Vale Si yo quiero Incluso Cambiarla de nuevo Cometí un error Entonces le digo Aquí Otra vez Cambiar nombre Me quedó mal Incluso Le digo Dirección Está apareciendo Aquí Esta tabla Ya contiene Un campo Nombre Le digo Cancelar Entonces Listo Es que ya Me aparecía Otro campo Que aparece Ahí Bueno Entonces En este Le digo Aquí Cargo Cargo Porque es El que voy A necesitar Le digo Cambiar nombre Y le digo Aquí Entonces Cargo Listo Y el último Que va a ser Entonces Dependencia Le digo Cambiar nombre Y le digo Acá Dependencia Aceptar Y esos son Los únicos Campos Entonces Me aparece Una de provincia O de estado No lo voy a utilizar Y le digo Eliminar Y sí Ok Voy a mirar Aquí en el campo De dirección Voy a decirle Entonces Eliminar Yo también Puedo eliminar Un campo Y le digo Que sí Y voy a crearlo De nuevo Voy a decirle Entonces Aquí Que le digo Digamos Agregar Si yo voy a agregar Un campo Digamos Lo eliminé Voy a decirle Acá Y le digo Que se llame Dirección Dirección Debo aceptar Ok Vale Entonces Tengo nombre Apellidos Dirección Cargo Y dependencia Ya Si yo quiero Subir aquí Esta información O puedo cambiarle Pues la longitud O por lo menos El orden de los campos Lo puedo hacer Aquí en subir Vale Bueno Para ello Voy a darle clic En aceptar Para que automáticamente En la parte superior Ya no más Queden En los campos Que yo voy a utilizar Ahora Lo que necesitamos Aquí Es llenar De una vez En nuestros campos Llenarlo de información Para ello Entonces Voy a Diligenciarlos Rápidamente Por lo menos Aquí en nombres Voy a colocarle aquí Que va a ser Entonces Sandra Apellidos Aquí rápidamente Le voy a decir Que Domínguez Dirección Voy a decirle Que es calle 73 Número 10 45 El cargo Le voy a decir Que es secretaria Y adicionalmente En la dependencia Voy a decirle Que es gerencia Listo Ahora Por favor Tengan en cuenta Por favor Para poder Crear un nuevo registro Yo debo darle Con la tecla Tabulador ¿Cuál es la tecla Tabulador? Es la que tiene Ustedes Arriba de la tecla Blot Mayes O sea La que activamos Las mayúsculas No le vayan a dar Enter No le vayan a dar Otra tecla Diferente Entonces Con tabulador Paso Automáticamente Me da El siguiente registro Para ello Voy a colocarle Entonces Aquí que sea Fernando Fernando Lo voy a decir Aquí Pérez Fernando Pérez Voy a decirle Que es carrera 122 Y voy a decirle Número 05 18 Ok Cargo Lo voy a decirle Que va a ser Ingeniero Y aquí La dependencia Voy a decirle Que es sistemas ¿Listo? Por favor Otra forma Es decirle Que como ya tengo El siguiente registro Voy a decirle Aquí también Lo puedo hacer Con nueva entrada Clic Clic en nueva entrada Ok También O con la tecla Tabulador Por favor Tecla tabulador Voy a crear Cuatro registros Nomás El siguiente Voy a hacer Esto 50 y 50 Entonces Vamos a dejar Aquí A la señalita Liliana Liliana Voy a decirle Que va a ser Liliana Rodríguez Voy a decirle Aquí Que la dirección Es avenida 77 Número 522 Por así decirlo El cargo Le voy a decir Que es contadora Y en la dependencia Voy a decirle Que es cartera Ok Lo mismo Puedo decirle Aquí nueva entrada Para no equivocarnos Y voy a Negligenciar Mi último campo Que va a ser Entonces El nombre De José José Cárdenas Voy a decirle Aquí Que va a ser Entonces Calle 85 Número 10 45 Ok Cargo Le voy a decir Entonces Aquí Que es Empleado Y la dependencia Aquí Voy a decirle Que la dependencia Va a ser Coordinación Por así decirlo Bueno Ya nuestra base De datos Ya quedaría Totalmente Especificada Y tenía Ya tengo La información Vale Ahora si yo quiero Generar una nueva entrada O buscar información O eliminar una entrada Si yo quiero eliminar Realmente Un 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 Registro Un dato Que yo no quiero Selecciono aquí O uno de ellos Y le voy a dar click Aquí donde dice Eliminar entrada Como no es nuestro caso Lo voy a dejar así Voy a darle click Entonces Donde dice Aceptar Ok Ahora Fíjense que aquí Ya me muestra Una organización De donde queda guardado Mi información Por favor Para que ustedes No se pierdan Digamos De cierta manera Donde va a quedar Guardada esa información Entonces Lo que yo les digo A veces Es que Seleccionen aquí Y vea Cuando aparezca De una vez Esta ruta Yo le voy a dar Control C Y aquí Abro Un bloc De notas Para que pueda Pegar aquí La ruta Y no se vaya a perder Vale En mi caso En mi caso Aparece aquí Puede ser que Ustedes Les dé otra ruta Diferente Porque cuando vayan A buscar la base de datos Sepan donde encontrarla Voy a minimizar Aquí el documento Y aquí Si me pide Darle el nombre Del archivo El nombre del archivo Lo voy a decir acá Base Incluso Yo ya tenía Alguna lista Acá Base Lo voy a decir Base empleados En este caso Base empleados Y recuerden Que aquí En esta ruta Se va a guardar E incluso Va a quedar guardado Acá Vale Listo Lo voy a dar Entonces Recuerden que aquí Por lo menos No va a guardar Con una extensión Que es una Base de datos De Microsoft Access Y le va a dar Una extensión Punto mdb Le voy a dar Clic en guardar Listo Ahora Fíjense que aquí En el panel De arriba Lo que hizo Fue ya mostrarme Que en la base De datos Ya tengo Esta información Aquí Vale Ahora Si yo quiero Incluso seleccionar O cambiar O cambiar Una información De ella Lo que debo Hacer es Seleccionar Aquí mi base De datos Y voy a darle Click Aquí en edición Listo Si yo quiero Hacer algún cambio Le digo edición Y automáticamente Aquí hago los cambios En este caso Le voy a decir Aquí aceptar Desea actualizar Le digo que sí Digámoslo así Vale Y aquí hay otra Información Para poder Filtrar Hacer algunas Búsquedas En esa base De datos Por el momento Entonces Voy a dejarlo así Y voy a darle Click en aceptar Listo Bueno Aquí ya me quedó Entonces toda la Información referente De la base De datos Listo Ya me quedó La información Ahora Me dice Siguiente paso Y dice aquí Escriba la carta Listo Siguiente paso Escriba la carta Asumo que Pues como ya la tenemos Ese paso Lo omitimos Ahora El siguiente paso Que aparece aquí Dice es Vista previa De las cartas Siguiente la vista previa Y dice Combinar correspondencia Que debo hacer aquí Entonces En este paso Lo que debo hacer Es ya dirigirme Aquí en mi base De datos Fíjese que aquí Ya tengo los campos Y lo que debo hacer Es insertar Los campos Combinados Si yo le doy click Aquí en esta parte De aquí Él me aparece La información De cada uno De los campos Que he creado Nombres Apellidos Y lo que debo hacer Es ubicarme En cada uno De estos espacios De la tabla Y entonces Simplemente Lo que voy a hacer Es selecciono aquí Ficha de inicio Y voy a darle aquí En central Para que me quede Encentrada Esa información ¿Vale? Entonces Me voy con nombres En la ficha Luego correspondencia Y por favor Aquí en este campo Donde dice Es Insertar campo Combinado En insertar campo Combinado Voy a insertar Los campos Que me voy a traer De la base de datos Listo Entonces Me ubico Primero aquí En nombres Le digo Insertar campo Combinado Y selecciono Efectivamente Nombres ¿Listo? Ahora me voy En apellidos Y le digo Insertar Campo Combinado Y le digo Apellidos Me ubico En dirección Lo mismo Tengo que hacerlo Uno a uno Ahora con dirección Y cargo También insertar Campo Combinado Y le digo Cargo ¿Listo? Y en dependencia Lo mismo Para finalizar Y dependencia Ahora Si yo quiero Que de alguna forma Me establezca aquí La información Y me lo Digamos Me lo modifique O de cierta manera Me vaya a colocar Digamos De alguna forma Personalizado Voy a decirle aquí Inicio Y yo le puedo cambiar Incluso Aquí aparece Calibre Cuerpo Voy a decirle Que entonces El tamaño Es más pequeño De 10 Le digo Que va a ser Negrita Y le voy a decir Aquí Que sea En color azul ¿Listo? Bueno Ahora En este caso Fíjese Que ya Los nombres Que me van a aparecer Aquí Ya me va a ser En color azul Bueno De nuevo Entonces Aquí Para que no salirnos De aquí En la correspondencia Ahora Aquí en la parte Superior Me habilita Algo que se llama Vista previa De los resultados Ok Vista previa Resultados Es para mostrarnos Cada uno De los campos Y cada una De la información Que me está presentando En la base de datos Al igual En la parte superior Cuando yo le diga Aquí Vista previa Él se habilita Aquí Él se habilita aquí Una barrita Para poder ver Cada uno De los registros Recuerde que son Cuatro registros Cuatro personas De empleados Que ingresé A la base de datos Se van a mostrar Aquí En la parte de abajo Ok Ok Entonces Voy a eliminar Acá Listo Y voy a darle Aquí clic Donde dice Vista previa De resultados Listo Entonces Le digo El siguiente paso Que es Siguiente Le digo Vista previa De las cartas Ok Vista previa De las cartas Me hacía falta Verificar esa Partecita aquí Que es el quinto paso Siguiente Bueno Vista previa De las cartas Entonces Aquí en las cartas Como yo le decía Se debe habilitar Cada una De la información Que yo tengo aquí Aquí me está mostrando El primer registro De la base de datos Voy a darle clic En el siguiente Y automáticamente Me cambia En los registros De acá Siguiente Y siguiente Si yo tuviese En la base de datos 100 registros Automáticamente Me mostraría O me combinaría Toda la información De todos los registros ¿Vale? Es de esa forma Que me va a mostrar Ahora Dile el siguiente paso Acá Ya para terminar Le digo Siguiente paso Complete la combinación ¿Vale? Ahora En la parte superior Se habilita Un pequeño enlace Un menú Que dice Finalizar Y combinar ¿Vale? Aquí yo puedo Darle uso A ese menú O también Lo puedo hacer Aquí Donde dice Editar Cartas Individuales ¿Listo? Recuerde Que el último paso Ya creamos El documento Ya aparece Y vamos Vamos a mirar Que Automáticamente La base de datos Me va a mostrar La información De esos cuatro registros Entonces voy a decirle aquí Editar cartas individuales ¿Listo? Y en esta ventana Me va a mostrar Que cuántos registros Debo mostrar Si son todos los registros O si solamente O si solamente Me muestre una carta Solamente con el registro Actual O yo puedo decirle Digamos en una base de datos Que son 50 registros Yo le puedo decir Que me muestre Desde la primera página Del primer registro Hasta el registro 50 Para que no me imprima Todos En este caso Como son pocos Voy a decirle aquí Todos Y voy a darle click Donde dice Aceptar Ahora por favor Tengan en cuenta Lo siguiente Que aquí En mi base de datos Ya me va a imprimir Toda la información Referente a Digamos Todos Las cartas Individuales Que yo tengo aquí En mi documento ¿Vale? Voy a decirle entonces Aquí para financiar Le voy a decir Editar Bueno Aquí tengo Lo que es Las cartas individuales Entonces aquí Le diría Voy a cerrar acá Por favor Aquí Tengo un pequeño error Aquí Creo que Se quedó Aquí el documento Bueno Aquí lo que pasa Es que se quedó Me quedó Un poquito aquí Como Digamos Algo bloqueado Pero la idea Es que cuando Usted ya le diga Aquí finalizar Y ya le diga Aquí los destinatarios Entonces es lo que hace Editar las cartas Individuales Él le genera Un nuevo documento Él se quedó Fue aquí Pensando En lo que hace Es generar Un nuevo documento Donde imprime Un nuevo documento Donde están Todas las cartas Individuales ¿Vale? En este caso Aquí Se quedó El documento Y él se quedó Creando aquí Las cartas ¿Listo? Voy a decirle Aquí Es que no Me pasa La siguiente Entonces Bueno Lamentablemente Aquí se quedó Y él lo que hace Es que Él genera En este caso Fíjese Que este es Mi documento De referencia ¿Sí? Este es mi documento De referencia Porque en la parte Inferior Aquí se muestra Otra información Fíjese Que aquí Este documento Ya tendría que salir Es un documento Con los documentos Impresos Con toda la información ¿Vale? Entonces Él me tendría que Generar Este documento Acá Voy a cerrarlo Desea Lo voy a guardar En cambios En los cambios En la carta 1 Le voy a decirle Guardar Entonces Aquí Como él No me generó Y no me lo está mostrando Entonces voy a decirle Aquí Que lo guardo En este caso Voy a decirle Aquí Que también Va a ser En descargas Y le voy a decir Que va a ser Entonces Le voy a decir Que van a ser Cartas Individuales Cartas Individuales Que va a ser En descargas Y le digo Guardar Listo Entonces Fíjese Que aquí Hasta aquí En este caso Dado Que quedó El documento De referencia Voy a darle Aquí Guardar Y voy a darle Aquí Encerrar ¿Vale? Ahora Las cartas Individuales Como les decía Creo que aquí Hubo un poquito De interferencia Pues no contaba Con eso Él me creó Aquí Quedó El documento Como que Él dice Aquí pensando Entonces Las cartas Individuales Ya me crean Cuatro cartas Que son la información Que yo tengo En la base de datos Si yo le doy Doble clic Efectivamente Y le digo Habilitar contenido Él me va a mostrar Todas las cuatro cartas Los documentos De todas Esas personas Que estaban En mi base De datos Ok Para esto Se utiliza La combinación De correspondencia Listo Y ahora Entonces Fíjese Que alguien Me va a decir Pero Profesor ¿Dónde quedaría Mi base de datos? Recuerda Recuerda Que en un archivo Que yo creé Aquí Que fue un Blog de notas Voy a darle Control C Y voy a buscar Mi ruta Si quiere Yo me ubico En C Donde sea Y en la parte Superior Aquí Donde es el Explorador De windows Voy a darle Control V Que es mi ruta La ruta Donde tengo guardado La base de datos Y le voy a dar Clic en enter Para que él Me muestre Es automáticamente Lo que hace Es buscar la ruta Donde está La información De la base de datos Ok Entonces Aquí ya Si yo lo voy a buscar Recuerde que yo la llamé Base de empleados Si yo le voy a dar Doble clic Efectivamente Y le digo Habilitar contenido Él me está mostrando Una información De una base de datos La que yo cree Pero en access En access Me la está creando La combinación De correspondencia Por el asistente Me la crea en access Vale Esta sería Mi base de datos Correspondiente Voy a decirle Que si guardo los cambios Y voy a cerrar aquí Entonces Hasta aquí Quedaría todo Lo que es La combinación De correspondencia A través del asistente Espero que le haya servido Que sea de gran ayuda Y no se les olvide Entrar a mi canal Y pues suscribirse Para eso será De gran ayuda Hasta aquí Dejamos Y muchas gracias Por su atención